Hola amigos, soy Luis Aguilar y bueno, ahora te voy a presentar esta que es la MX-10CH o CHE. Bueno, esta mezcladora es muy similar, si no para decir igualita que una de marca japonesa. Es el mismo diseño, digamos que tiene las mismas funciones, tiene también una salida USB para que te sirva como interfaz MIDI. Viene con su procesador de efectos, es un multiprocesador de efectos. Que tú puedes seleccionar y depende de lo que tú quieras, estás haciendo ahí lo que tú necesites. Reverse, delay, ya sabes, todo lo que necesitas. También viene con un compresor, ahí está, activándose el compresor. Ok, sí, para los dos primeros canales, tienes cuatro canales en línea de Canon o Plug y también tienes otros seis canales en Plug. La verdad, está a la mitad de precio de lo que cuesta esa japonesa, también a la mitad de precio de lo que cuesta la gringa. Y con la única que podría competir en precio es con la marca alemana, muy famosa, pero ellos ya decidieron no hacer mezcladoras pequeñas. Salieron con midas y ahora están haciendo puras mezcladoras digitales y muy caras. Entonces, la verdad que esta es una opción excelente, excelente, porque suena muy bien, los componentes se sienten muy bien, es rígida, está muy bien construida, no son de las que sientes que se te va a deshacer. Y la verdad que el procesador está muy, muy bueno, tiene sus salidas en Canon por si quieres salir ya para tus baffles o tus procesos o también en Plug. Así es que, y acuérdate también que es USB. Esa es una excelente, excelente opción para todos aquellos que quieren un tecladista o alguien que quiere un estudio, un centro de espectáculos que necesita de repente que suba un guitarrista. Esta está excelente y aparte te ahorras el procesador de efectos. De venta ya aquí en Aguizamper Store, yo te recomiendo esta mezcladora y acuérdate lo que te digo, esta la MX10G se va a vender como pan caliente, acuérdate. ¿Y tú? ¿Para cuándo?